Cómo conectar a red wifi un iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max. Si quieres conectarlo a una red wifi tu iPhone 12 Pro o Pro Max y no sabes cómo hacerlo, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo. Lo primero, vas a entrar dentro de ajustes y vas a ir al apartado de wifi. Cuando estés en el apartado de wifi, simplemente tienes que tenerlo activado. Y ahora aquí en la parte inferior te va a aparecer una lista de las redes wifi que tienes disponibles. Simplemente vas a seleccionar la red wifi a la que te quieres conectar. Y aquí, como puedes ver, pide una contraseña, introduce la contraseña y simplemente tienes que pulsar acceder o aquí abajo a conectar. Y así sería. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería un me gusta y que te suscribieras al canal. Hasta la próxima.